Y que se ve el ánimo Y toda la gente de psicología Y el palo Y este palo es a bailar servicio Listos que todas las muchachas Quieren bailar Altas, morenas y güeritas Quieren gozar Si tú quieres bailar lo sol Hazlo también Puedes moverte con el ritmo Y con el baile Que será esa negrita bonita Que está por ahí Estará acompañada solita Ella vendrá Tú crees que si saco a la nena Quiere bailar Si no baile conmigo quizás Baile contigo Y me invita a bailar Y me dijo así Báilame Me dice la negrita Báilame Como quieras lo haré Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras lo haré Báilame Me dice la negrita Báilame Como quieras lo haré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame 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 Listos que todas las muchachas quieren bailar Altas, morenas y guaritas quieren gozar Si tú quieres bailar la sol, hazlo tan bien Puedes moverte con el ritmo y corre, baby Que será esa negrita bonita que está por ahí ¡Sepa la bola! Estará acompañada o solita, ella vendrá ¡Sepa la bola! Tú crees que si saco a la nena, quiera bailar ¡Sepa la bola! Si no bailes conmigo, quizás bailes contigo ¡Sepa la bola! Y le invité a bailar y me dijo así ¡Báilame! Me dice la negrita ¡Báilame! Como quieras, clarín ¡Báilame! Me dice la chiquita ¡Báilame! Como quieras, clarín ¡Báilame! Me dice la negrita ¡Báilame! Como quieras, clarín ¡Báilame! Que yo quiero contigo ¡Báilame! Solo tú, báilame ¡Échale chinas! ¡Báilame! ¡Échale chinas! ¡Báilame! ¡Báilame! ¡Échale chinas! ¡Y la chica de psicología, dónde están! Mira, esta cumbia se le gozó Oye, de goza no es adichoso Mira, este baile es contagioso Oye, de goza no es adichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate quemar, déjate quemar Con el cuerpo y la emoción Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Lo vas a vivir, lo vas a vivir Sobre toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira con locura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cintura Gira, 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 gira de locura Y que se desanimó toda la gente bonita Para toda la gente preciosa de esa noche Mira, esta cumbia se la gozo Oye, de gozano soy dichoso Mira, ese baile es contagioso Oye, de gozano soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Con el cuerpo de emoción Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Lo vas a vivir, lo vas a vivir Sobre toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira con locura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura, amor